Porque en Estados Unidos, Donald Trump anunció que impondrá nuevos impuestos a las importaciones de México y Canadá. Desde Washington, Sofía Pisciani de La Voz América nos amplía esa información. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que en su primer día en el cargo impondría un arancel del 25% a todos los productos que ingresen desde México, Canadá, y un adicional del 10% a los provenientes de China. El republicano argumentó su promesa atendiendo a preocupaciones sobre la inmigración ilegal y el comercio de drogas ilícitas. Trump explicó que los aranceles permanecerían vigentes hasta que los dos países tomen medidas drásticas contra las drogas, en particular el fentanilo y los migrantes que cruzan la frontera con Estados Unidos de manera irregular. En lo referente a China, el presidente electo acusó a Beijing de no tomar medidas lo suficientemente fuertes a fin de detener el flujo de drogas ilícitas que cruzan la frontera hacia Estados Unidos desde México. De aplicarse esta medida podrían aumentar drásticamente los precios desde la gasolina hasta los automóviles. Estados Unidos es el mayor importador de bienes del mundo. México, China y Canadá son sus tres principales proveedores, según los datos más recientes del censo. Desde Washington les informó Sofía Pizani de La Voz de América para la Alianza Informativa Latinoamericana. Muchas gracias, Sofía, por esta información. Bueno, una situación bastante delicada y que muestra también ya un poco cómo está avanzando y cómo se empieza a configurar esa política económica de Donald Trump, principalmente con sus aliados. Llama la atención que esté contemplando este impuesto a las importaciones de Canadá y México cuando son sus dos principales aliados comerciales. Son dos países con los que tiene frontera común. Hay mucha actividad comercial entre los dos. El caso de México y Canadá, grabarles un impuesto de 25%, un arancel a los productos que entran de ahí de 25% es bastante extremo, bastante duro. Hay un 10% adicional a lo que ya se está pagando por los productos que llegan de China, pero eso está vinculado también al tema del fentanilo en el caso chino. Bueno, esa es la excusa que está utilizando Donald Trump. En el caso de Canadá y México, Donald Trump señala que ninguno de los dos países está haciendo algo por frenar el flujo de migrantes que están entrando. Esto era algo que él ya había hablado anteriormente durante su campaña presidencial, señalando que si México no ponía mano dura para detener el ingreso de migrantes, les iba a poner un impuesto de un 25% a los productos que llegaban de México justamente para que hagan algo para resolver ese tema. Una tarea muy compleja porque en este momento en Oaxaca, por ejemplo, en México hay miles de inmigrantes que están caminando. Esas caravanas de inmigrantes no se han detenido. Los que han respondido han sido los canadienses y le han dicho a Estados Unidos, bueno, hay una decisión independiente de cada país de imponer sus tasas arancelarias, pero esperamos que eso se resuelva en beneficio de los dos, dado que Canadá es un aliado importante de Estados Unidos para proveer de recursos energéticos y también de otro tipo de negocios de los que los dos nos beneficiamos. Poner una tasa de 25% va a complicar ese tipo de transacciones, esta facilidad de intercambio comercial. Lo mismo con el caso de México. En el caso de China, ellos también han respondido bastante diplomáticamente y han dicho, bueno, lamentablemente en una guerra comercial nadie sale ganando. O sea, los dos nos vamos a perjudicar. Hay que recordar que años atrás Donald Trump ya hizo algo muy parecido. Inició una guerra arancelaria con China, subió el impuesto de todos los productos tecnológicos que entraban de China a Estados Unidos y eso le trajo muchas complicaciones a marcas como iPhone, Intel, por ejemplo. Intel que utilizan chips, utilizan procesadores chinos y sus productos empezaron a encarecer. Y ellos le dijeron a Donald Trump, oye, si tú subes los impuestos, tenemos que subir nuestros precios y ya no vamos a ser competitivos. Entonces, ahí es donde viene el problema, ahí es donde viene la gran paradoja. ¿Qué es lo que va a hacer Donald Trump? Ayer conversábamos un poco acerca de esa estrategia de China de empezar a traer, por ejemplo, a nuestra región todos los vehículos eléctricos que están teniendo gran demanda. En Estados Unidos, Donald Trump tiene una alianza fuerte con Elon Musk, el dueño de Tesla, que está también produciendo vehículos eléctricos. Y lógicamente su interés es que no entren productos chinos que le puedan romper el mercado porque van a ser mucho más baratos. Claro, es una situación complicada y probablemente México es la que baila con la peor parte, ¿no? Es la que le toca peor porque si bien es una potencia económica en relación a otros países de América Latina, sigue teniendo muchos problemas típicos de América Latina. Así es. La inequidad, la pobreza, en este caso el crimen organizado que está en... Es una tarea durísima, no es fácil de resolver de un momento. No, es muy difícil. Y de pronto, con un presidente que acaba de cambiar también. En el caso de Canadá, ellos ya habían puesto, justamente ya Trudeau había anunciado algunas medidas para la migración, para frenar la migración. Si en algún momento Canadá era el destino ideal para que las personas migren, ya eso es algo que les han puesto también un freno porque están enfrentando su propia problemática. Así es. Y en el caso de China, detrás de esto Donald Trump los acuso. De hecho, son uno de los principales productores de fentanilo a nivel mundial, China e India. Pero el fentanilo para uso médico, para uso quirúrgico. Lógicamente, los cárteles de la droga lo compran y lo transforman ya para el fentanilo que usan normalmente para drogarse. Entonces, es un tema bastante delicado y vamos a ver cómo va evolucionando esto. ¡Suscríbete al canal!